Como les comentaba, la tensión se ajusta de manera distinta y como se fijan en las bobinas que yo Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día solicito a algunos suscriptores del canal que vieron el video de las cosas que compré en el Fly Fishing Store Y como comenté en ese video, si es que alguien quería que revisara la bobina Right Bobbin Pues muchas gracias por dejar sus comentarios y contactarse conmigo ya sea por Facebook, por ahí por la sección de comentarios de YouTube, Instagram o Twitter Bueno lo que tengo acá son algunos ejemplos de bobina, tengo un hilo y tengo la bobina que voy a revisar Es una revisión preliminar porque no la he usado Voy a comentarles las cosas que sé y si es que en el camino tengo algún problema se los voy a hacer saber Ok, comentarles que hay distintos tipos de bobinas Right Bobbin Antes de seguir voy a dejar un link aquí en la descripción del video a la página web de la marca Porque en este caso yo me compré la versión estándar Ya vamos a entrar más en detalle en eso Ahora sí comentarles que esta bobina, la Right Bobbin se diferencia de estas otras porque tiene un sistema de ajuste de tensión del hilo En el caso de bobinas tradicionales como estas, para darle tensión al hilo cuando uno lo monta en la bobina Cuando uno monta la bobina en el portabobina, estas patitas de los lados, las patitas laterales generan cierta tensión y por lo tanto cuando uno trabaja el hilo va saliendo con cierta tensión Mientras las patitas del portabobina estén más juntas, más presión generan y cuando están más separadas menos presión Estos ajustes se hacen manualmente y también cuando uno está atando y mantiene la bobina en su mano va haciendo el ajuste de la tensión con sus dedos Ya sea presionando en los pies o presionando en la bobina cuando está atando Y si se fijan en las bobinas que yo uso normalmente, tengo una más abierta que la otra para que esta me da menos tensión Para hilos más delgados, así se me cortan menos Y esta tengo más tensión para hilos más gruesos como 70 o 140 denier También existen otro tipo de portabobinas distintas en donde las bobinas son más o menos como de máquina de coser Estas fueron mis primeras bobinas Entonces les voy a mostrar la right bobin, la right bobin es lo que ven acá Así viene presentada en el envase Así es como en el envase la vamos a sacar Mencionar como les mencionaba hace un ratito Existen de distintos tamaños Corta, que no se las recomiendo a no ser que aten moscas en 18 al 32 Estándar, que es este tamaño estándar Después MAC, que es más largo Y SER MAC, que es mucho más largo El MAC y el SER MAC están pensados para atadores que atan muchas streamers Porque esta parte de acá es más larga Por lo tanto, si el anzuelo del streamer es muy largo Le permite trabajar sin tener mucho inconveniente Lo otro también es que el tipo de tubo por donde pasa el hilo Hay más gruesos, hay más delgados Hay metálicos Hay incluso en las mismas right bobinas Hay unos con una punta cónica Que me sirve para hacer el nudo half hitch Cuando estoy terminando la mosca Bueno, esta es la estándar en cerámica Si se fijan ahí trae unas bolillas de plástico No dice el material, son de plástico Aquí trae un tornillo Y aquí trae un solo brazo A diferencia de estas de acá, que traen dos Para insertar la bobina Se desatornilla esto Team Flager Pueden ver, voy a dejar un link en la descripción del video Team Flager Utiliza right bobinas para todo Entonces, uno saca esta parte de acá Saca las bolillas Recomiendan dejar una a cada lado Si la bobina es más corta Que este tubo Se pueden usar dos Yo voy a usar una a cada lado Se monta la bobina Voy a poner la bolilla otra vez Y se atornilla Y a medida que van atornillando Va generando más tensión De acuerdo a lo que indica la bolsa Cada clic le da aproximadamente una onza de tensión a la línea Pero lo que yo recomiendo es ir apretando Y viendo que tan fácil o difícil sale el hilo Hasta ajustarlo a la tensión deseada Básicamente es eso Es un poquito caro en realidad Pero en la medida que uno va atando más Va haciendo upgrade de ciertas cosas Lleva atando alrededor de un poquito menos de 30 años Digamos unos 25 Y nunca me había dado el salto El salto principal que hice en la prensa Pero ahora que andaba de visita Y lo vi Me lo compré Estaba también entre la Stonfo Voy a dejar un link en la descripción del video De la Stonfo Pero como en Fly Fishing Store la tenía Me la compré Eso era No tiene mucha más ciencia Les recomiendo que siempre compren la de cerámica La metálica normalmente corta más fácilmente el hilo Hay aplicaciones en que la metálica es mejor Incluso hay algunas en que las puntas O sea que el tubo es metálico Pero en las puntas de rubí Se utiliza mucho para hilos de Hellspun En donde se atan moscas tipo streamer En donde se requiere mucha presión del hilo Para mantener el material Que es un tipo de moscas que yo no ato No sé si voy a atar algún día Y si lo hago voy a tener que hacer Esa compra de una bobina adicional Lo otro simpático Que en la medida que uno va comprando bobinas Le van quedando bobinas para aplicar material Como por ejemplo tinceles También he visto que muchos youtubers Utilizan bobinas antiguas para aplicar hilo de plomo Entonces siempre es una buena inversión Eso era señores No tengo nada más que hablar de la bobina Agradecer sus comentarios Agradecer sus contactos Si les gustó este video denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!